La guerrera decidió tumbarse en la rama del árbol, donde la cálida luz del sol se colaba entre hojas entrelazadas que formaban un lecho de oro. La luz sobre el desnudo cuerpo de la mujer provocaba un estallido de formas tambaleantes de tal belleza que incluso el monstruo de los bosques se sintió atraído por tal juego de color. La guerrera no temió al monstruo, sino que alargó su brazo con intención de acariciar su rostro malvado, apaciguado ante la belleza de la mujer.